Inmigrantes venezolanos ya pueden acogerse a la nueva regla establecida por el gobierno. Quienes no la cumplan ya son regresados a México. Millones de personas en alerta, los amenaza un frente frío y hay peligro de congelación. Llega la primera helada de la temporada invernal. El terrible hallazgo de cuatro amigos desaparecieron sin dejar rastros y fueron encontrados, ejecutados y desmembrados. El hallazgo de un dron en la frontera sorprende a las autoridades por su impactante contenido. Así iniciamos el noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con esto porque el proceso de solicitudes que inició hoy el Departamento de Seguridad Nacional para Inmigrantes de Venezuela que tengan un patrocinador aquí en los Estados Unidos y con el que pueden lograr una protección migratoria de dos años. Dayanis López está con nosotros aquí en el estudio y tiene los detalles. Dayanis. Abel, muy buenas tardes. Y de acuerdo con el DHS entregarán 24 mil permisos migratorios temporales para venezolanos. Por lo que el primer paso es que los patrocinadores de quienes están solicitando el aviso humanitario temporal tienen lo antes posible el formulario I-134 por Internet. El programa humanitario que anunció DHS el pasado 12 de octubre permitirá a los venezolanos obtener permisos de trabajo, pero primero deben demostrar que alguien les dará alojamiento en Estados Unidos. Pueden ser residentes o ciudadanos, pero también pueden ser personas que tienen el TPS, que tienen una aplicación de asilo pendiente, que tengan una visa de no inmigrante, por ejemplo una visa de trabajo, con tal de que estén aquí en el país legalmente y puedan comprobar que tengan solvencia económica para poder patrocinar a esas personas. Los beneficiarios deben ser de nacionalidad venezolana o ser familiar inmediato, conyugue e hijo soltero menor de 21 años, además de tener un pasaporte vigente y estar fuera de Estados Unidos. Para iniciar el proceso, el patrocinador de lo de los beneficiarios tiene que entrar a esta página. Aquí llenará el formulario I-134, declaración jurada de patrocinio económico en español. Y inmigración procesa las solicitudes y después de cierto tiempo pueden ya, si son aprobadas las solicitudes, ya pueden recibir su permiso para entrar legalmente en el puerto de entrada o en un consulado fuera de los Estados Unidos. Pero 90 días antes de su arribo a Estados Unidos, las personas mayores de dos años de edad tendrán que completar un examen médico para la tuberculosis. Después de que el proceso sea aprobado y las personas logren llegar a suelo estadounidense, serán elegibles para un permiso de trabajo. Se les da de nuevo una estadía de dos años y pueden solicitar un permiso de trabajo y un seguro social. Este programa también les permite renovar esos permisos de trabajo antes del vencimiento de dos años. Por otra parte, el gobierno federal informó que están excluidos las personas deportadas en los últimos cinco años, así como quienes entraron cruzando la frontera sin autorización o llegado a Panamá o México de manera irregular. Y el Departamento de Seguridad Nacional también informó que la mayoría de los venezolanos que se han detenido después de cruzar la frontera sur y que no tengan autorización serán expulsados inmediatamente bajo el título 42. Mientras tanto, quienes ya están en suelo estadounidense desde antes del 12 de octubre deberán solicitar el asilo por medio de un juez de inmigración. Abel, regreso contigo. Gracias, Dayani. Estamos muy pendientes de esta situación. Y fíjese, el retorno de inmigrantes venezolanos a México ha creado una crisis para el gobierno de ese país. Sus efectos no solo se tienen en la frontera, sino que llegó hasta la Ciudad de México. Víctor Blasque se atiene en los detalles de lo que está pasando por allá. En México se está generando día a día una crisis humanitaria con los migrantes expulsados de Estados Unidos, especialmente venezolanos. Llegamos a la frontera y nos recibió migración México. Como él, centenares están llegando a la Ciudad de México. Lleva más de una semana sin bañarse, sin donde dormir, solo bebiendo agua para sobrevivir. Lo único que tiene es lo que lleva puesto y una sabana que su hija le dio cuando se separaron. A medida que vamos pasando nos van tratando más mal. Nos esposa, nos encadenan como yo le da la gana. No dan ninguna información, sino todo el mundo para afuera. Así los efectos del acuerdo migratorio ya comienzan a ser visibles. Por ejemplo, en esta terminal de autobuses, a donde llegan cientos de migrantes provenientes de la frontera de México con Estados Unidos. A decir de ellos, son prácticamente aventados al olvido. Resulta y acontece que llegan aquí a las 4 de la mañana y nos tiran en una calle por allá, atrás del terminal, que el que la conoce sabe que es sola y sin ningún tipo de iluminado. Del otro lado del país, en la frontera sur, todos los días están llegando a Chiapas cientos de venezolanos que salen en caravanas hacia Oaxaca, donde también los albergues lucen llenos, sin capacidad para alguien más. Se están quedando muchas personas buscando la llegada a los Estados Unidos sin ninguna ayuda humanitaria. Y bueno, hay una problemática social y humana muy importante en este país. En la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados también hay incertidumbre. Al menos un ciento de venezolanos hacen fila para que el gobierno mexicano les dé un permiso para moverse o regular su estancia en el país, lo que no han logrado. A este terminal de autobuses llegan todos los días centenares de migrantes que no tienen comida, que tampoco tienen dónde dormir, pero además no tienen un servicio de salud que los pueda atender. Así poco a poco se va gestando para muchos una crisis humanitaria. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, cientos de migrantes que intentaron cruzar de Honduras a Guatemala fueron detenidos por una barrera de soldados. Los uniformados usaron gases lacrimógenos para hacer retroceder a unas 250 personas, entre ellas muchos venezolanos, cuando intentaron cruzar el río o el puente del río Motagua. Autoridades guatemaltecas señalaron que deben verificar que los migrantes tengan los documentos necesarios para entrar al país. Y mire, después del calcinante calor, ahora llega la primera helada aquí a los Estados Unidos, que ya está afectando a unos 200 millones de habitantes. Los meteorólogos pronostican que el termómetro descenderá hasta 20 grados por debajo del promedio para esta época del año. Pero, desde hoy, unos 40 millones de residentes desde Kansas hasta Carolina del Norte se encuentran bajo advertencias de congelación. Y para que nos hable más sobre estas frías condiciones del tiempo en el país, vamos con Gabriela Rosales. Gabi, vamos contigo adelante. Buenas tardes. Muy feliz tarde. Continuamos con la información del tiempo. Estamos viendo imágenes de cómo se encuentran en este momento los estados hacia la costa este. Varias advertencias debido a esas alertas por congelamiento afectando desde el área de Dallas, Texas. Memphis, Tennessee, continuando hacia Charlotte, afectando a Carolina del Norte y Carolina del Sur. Vemos esas advertencias también por probabilidad de incendios para la parte sur y para la parte norte en el área de los grandes lagos. Lo que está sucediendo es que tenemos fuertes vientos en toda esta zona que están azotando y afectando de igual manera. Eso también está causando en toda el área debido a los fuertes vientos. Lo que estamos viendo en conjunto es una alerta por tormenta invernal, temperaturas sumamente bajas, fuertes vientos azotando también para la parte del Atlántico, afectando de esa manera a embarcaciones pequeñas y también a embarcaciones medianas y aún mayores debido a que esos vientos son sumamente fuertes. Vemos la comparación en cuanto a ese pronóstico de lluvias. La única lluvia que estamos viendo es en la parte norte y las temperaturas para Miami se mantiene en los ochentas, lluvia para el día miércoles y jueves. Así es que el área de la península en el sur no se está viendo afectada en cuanto a temperaturas. Los Ángeles, sur de California, temperaturas muy por arriba del promedio normal para la temporada, cerca del aeropuerto con 92 grados, lo que significa que para el área de los desiertos la sensación térmica podría ser incluso hasta de tres dígitos. Houston se mantiene con mayor estabilidad atmosférica, no viéndose tan afectado, pero sí sumamente importante que considere las temperaturas en Denver, Colorado. ¿Por qué? Porque las máximas se mantienen relativamente agradables. Sin embargo, conforme vemos esas mínimas, vemos cómo en la semana van descendiendo de cuarentas a un domingo con treinta y seis. Lunes, temperatura congelante de 29 grados, al igual que martes. Así es que siempre manténgase seguro, usted y su familia, e informado aquí con nosotros. Y a tres semanas de los cruciales comicios de medio término, el panorama no luce tan prometedor para los demócratas que corren el peligro de perder el control de la Cámara Baja y también el Senado. En Washington DC, Alfredo Miranda tiene los detalles. La carrera electoral se acentúa en la medida en que se acerca el día de las elecciones de medio término. Los demócratas ven desvanecer el ímpetu y optimismo logrado a finales del verano, tras victorias legislativas y fallos negativos de la Corte Suprema. Una encuesta genérica dice que los republicanos aventajan por cuatro puntos a los demócratas. Pensaron de que la decisión de la Corte Suprema las iba a dar una ventaja que ya se les ha desaparecido y básicamente regresamos a que los republicanos tienen una pequeña ventaja porque la situación con inflación, la economía, aún está pesándole más a los americanos en general como nación. Los reportes también indican que las mujeres independientes, un electorado crítico para los demócratas en los estados y distritos indecisos, se inclinaron bruscamente hacia los republicanos en el lapso de un mes. El presidente Joe Biden, en una movida abiertamente electoralista, prometió codificar el derecho al aborto con una condición. En este momento nos falta un puñado de votos. Si les importa el derecho al aborto, entonces tienen que votar. Por eso, en estas elecciones de medio término, es crítico que elijan a más senadores demócratas y más demócratas para mantener el control de la Cámara Baja. Del lado republicano, la contienda parece tener un arma de doble filo. El fantasma de Donald Trump y sus problemas parece perjudicar a los candidatos en lugar de sumarles. El factor Trump cae y pesa en estas elecciones porque los candidatos republicanos han tenido que aliarse con Donald Trump y para los independientes que tienen que votar, miran a eso como una negativa para el partido republicano. Así que si no fuera por Trump, yo creo que el partido republicano estuviera muy fuerte. Ante el panorama incierto para ambos partidos, el expresidente Barack Obama reprendió a los demócratas calificándolos de aguafiestas. ¿Cómo es que la política es siquiera relevante para las cosas que más importan? Mi familia, mis hijos, un trabajo que me dé satisfacción divertirme sin ser aguafiestas. El expresidente Trump se encuentra participando activamente en la campaña republicana. Por su parte, el expresidente Obama se sumará en los próximos días a la campaña demócrata en estados clave como Georgia, Michigan y Wisconsin. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y fíjese que los brutales ataques rusos contra Ucrania con drones kamikaze se dejaron más de 1.100 ciudades en penumbras, así como está escuchando. Los bomberos registrados desde... o los bombardeos registrados desde octubre 10 han destruido el 30% de las centrales eléctricas y han provocado apagones masivos en todo el país. Esto lo informó el presidente Volodymyr Zelensky. Y vamos a la primera pausa del noticiero. Ya regreso. Macabro hallazgo en un río. Son los cuerpos mutilados de cuatro amigos que estaban desaparecidos. Si usted recibió entrenamiento en su trabajo, atención. Si renuncia, podría recibir una muy cara sorpresa. Agentes encontraron un drone en la frontera. Le vamos a mostrar lo que tenía grabado. Volvemos al aire con esto, porque un trágico y horrendo final tuvo la búsqueda de cuatro amigos que desaparecieron luego de salir a dar un paseo en bicicleta. María Teresa Sarabia nos informa. Un hombre fue arrestado con relación al asesinato de cuatro hombres que estaban reportados como desaparecidos desde la semana pasada y cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados flotando en un río de Oklahoma a donde fueron lanzados luego de ser ultimados a balazos. Joseph Lloyd Kennedy, de 67 años, y a quien las autoridades consideran como persona de interés, fue detenido en Daytona Beach, Florida, y está acusado de robo de vehículo. Por el momento se encuentra en la cárcel del condado Bolusia sin derecho a fianza. Los obsesos fueron identificados como los hermanos Mark y Billy Chastain, de 32 y 30 años, Mike Sparks, de 32, y Alex Stevens, de 29 años. Todos eran amigos cercanos y la última vez que se les vio con vida fue el domingo 9 de octubre cuando todos se fueron en bicicleta de la casa de Billy Chastain en Okmulji. Según información que recibió la policía de esa ciudad, al parecer las víctimas planeaban cometer algún tipo de crimen, pero se desconoce qué estaban planeando hacer o dónde planeaban hacerlo. Detectives investigaron un depósito de chatarra cercano a la escena y descubrieron evidencia de que algo violento ocurrió en una vivienda adyacente porque había huellas de sangre. Precisamente el propietario del lugar es el ahora detenido, quien al ser interrogado el día del macabro hallazgo, negó conocer a los hombres y no se encontró nada que indicara que así era. Pero el pasado sábado, cuando los agentes intentaron hablar con él de nuevo, había desaparecido. Las familias de los fallecidos están devastadas, no solo tras enterarse de que sus seres queridos fueron asesinados, sino porque fueron desmembrados y tirados en una parte poco profunda del río Deep Fork, donde un hombre que pasaba vio algo raro y alertó a la policía. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y le cuento que aquí en Estados Unidos cada vez son más las compañías que le cobran por el entrenamiento. A los empleados sí renuncian. Cientos de personas de las industrias de salud, transporte de carga y minorista, entre otras, se han quejado de que cuando dejan su trabajo, les piden grandes sumas de dinero por ese motivo. Una práctica que ya está bajo la lupa de reguladores y congresistas. Vamos a otra pausa del noticiero. Ya regreso. Un caballo que colapsó en Times Square se convirtió en un símbolo de abuso animal. Hay protestas. Autoridades encuentran un drum y quedan sorprendidas por su contenido. Bailarines ya están listos para celebrar un rítmico y tradicional festival en la capital mundial de la salsa. Ya se lo anticipaba antes de la pausa. En Nueva York, un grupo de personas protestó contra el abuso animal. La muerte de un caballo que colapsó en medio del emblemático Times Square provocó una gran polémica. Ángela González tiene el reporte de lo que pasó. Murió Ryder, el caballo que colapsó en pleno Times Square en frente de cientos de turistas que dieron cuenta además de cómo el dueño y pese a la condición del animal, lo golpeaba para obligarlo a levantarse. Y aunque celebraron cuando la policía montada ayudó a ponerlo de pie, este no es el primer abuso que se reporta sufre en los caballos de las carrozas del parque central y donde los turistas son ajenos a estos maltratos, por lo que un grupo de manifestantes se unió en una vigilia en la esquina donde el animal cayó para pedir que prohíban las carrozas jaladas por caballos en la Gran Manzana. Ella dice, ayer nos enterábamos que Ryder tuvo que recibir la eutanasia y no sabemos las circunstancias específicas de su muerte, pero sabemos que esto pudo haber sido prevenido por completo. 71% de los votantes en Nueva York quieren ver una prohibición de las carrozas jaladas por caballos en la ciudad. La mayoría de estos caballos no tienen cuidados veterinarios apropiados y constantemente son forzados a trabajar largas horas bajo extremas temperaturas de calor o frío, denuncia la activista. Pese a solicitar comentarios a los trabajadores de los establos, se mantienen en silencio, pues la muerte de Ryder está bajo investigación por la Fiscalía de Manhattan por crueldad animal. Los caballos son mantenidos en establos como este, que según activistas no poseen climatización adecuada, tienen que subir por estrechos pasillos hasta lo más alto del edificio y no tienen supervisión para ver si se están cumpliendo con las regulaciones. Hace más de una década, la administración del exalcalde Bill de Blasio había prometido abolirlos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora miren esto otro. En Texas fue encontrado un drum que contenía la grabación de una balacera entre dos cárteles mexicanos. En el video se aprecian los detalles de los disparos, incluidos de un rifle Barret calibre 50, que son capaces de perforar blindajes y derribar aeronaves. Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas hallaron el aparato en la frontera con Tamaulipas. Se cree que el tiroteo fue entre los cárteles del Golfo y del Noreste. Y todo está listo en Colombia para que se lleve a cabo, a todo ritmo, un tradicional festival de salsa que contará con actuaciones de cientos de artistas y miles de concursantes. Carolina Gómez tiene los detalles desde Bogotá. Dicen los caleños que antes de caminar, ellos ya saben bailar. No es gratis que su ciudad se haya denominado la capital mundial de la salsa y que todo nacido en Cali lleve en sus venas el ADN que palpita el ritmo de los timbales, las congas y la clave de ese compás cadencioso que les roba la voluntad y que los hace mover casi sin tocar el piso de una manera sobrenatural. Los espectaculares trajes de luces volvieron a tomar vida junto a sus talentosos dueños de las más de 150 escuelas de salsa de la ciudad para honrar este ritmo que ha permeado su gente hasta los huesos y que según la ONU hace parte indeleble del sello de su cultura. Celebramos que la salsa ha sido declarada como patrimonio inmaterial de nuestra nación. Es un reconocimiento a todos los actores de la salsa, a todas las personas que han trabajado durante años para consolidar a Santiago de Cali como la capital mundial de la salsa. Su máxima representación será el festival mundial que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre en Cali, con 23 países invitados, 13 orquestas en vivo y más de 4.000 artistas en tarima, además de los concursantes que se quieran declarar como los reyes de este género. Uno de mis primeros sueños fue tener nombre como bailarina en Cali y el festival fue el que escogí yo como la gran oportunidad para darme a conocer como bailarina y ser un ejemplo a seguir para muchas niñas. Ahora si está pensando qué hacer en familia, la capital del Valle del Cauca lo espera para que se una a los más de 300.000 visitantes que se cree estarán en Cali para el festival. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Pues mire, no es mala idea darse una vueltecita por Cali y disfrutar de la buena música salsa y de la gente como baila. ¿De qué manera ahí, señores? Vamos a la última pausa del noticiero. Tenemos el estremecedor video de un enfrentamiento entre un montañista y un oso salvaje. Ya le contamos. Oígame, un escalador vivió un escalofriante encuentro con un oso salvaje en una montaña de Japón. Mire, el enorme animal apareció de pronto y el hombre no tuvo más remedio que defenderse. Comenzó a tirarle patadas y a gritar con fuerza y logró hacerlo huir. Por suerte, no pasó a mayores. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros. Gracias por ver el video.